Todavía no hemos comenzado formalmente la transición, presentamos una nota, creo que fue el día lunes o martes por la mañana, una nota pidiendo la transición al actual presidente municipal Juan Carlos de Arrechón, como una serie de información también solicitamos mediante esa nota para tener acceso a la transición, conociendo información detallada del municipio. ¿Obtuvieron respuesta? No, 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 hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Sí pudimos tener alguna reunión con gente de cultura, por ejemplo, con Pablo Marcosich, que es el director de cultura, porque tenemos próximamente los primeros días de enero, el 4 de enero, tenemos el comienzo del Festival de Kinetia y Folclore y hay cuestiones que urge resolver. En este caso, ¿cómo se media con esta situación? Digo, cuando el intendente saliente no quiere iniciar esto que ya hemos visto en casi todas las ciudades, con todas las localidades que tienen recambio de autoridades. De hecho, lo hemos visto también a nivel provincial, ¿no? ¿Cómo planifican entonces las próximas jornadas y, bueno, efectivamente, en qué momento van a poder iniciar esta transición y el acceso a la información del municipio? Bueno, nosotros bregamos para que suceda, para que la transición se acepte y podamos comenzar a hacerla. Yo creo que en las próximas horas, lo que nosotros conocemos, que en las próximas horas va a suceder, lo que nosotros conocemos es que están regularizando inventarios y demás. Yo creo que viene por ahí la demora. En este caso, una vez que se asuma, ¿tienen ya una decisión tomada respecto de, bueno, de la información que reciban de parte de la gestión de Darrichón? Sí, nosotros hemos tomado una decisión que es auditar la gestión de estos cuatro años de gobierno, porque, bueno, es lo que nos piden los ciudadanos, es lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer cuando estábamos previo al día de las elecciones. Así que ya hemos estado en contacto con gente de la UNED y vamos a auditar la gestión, todas las cuentas, las obras y demás. ¿Cómo está Diamante por estos días? Bueno, Diamante por estos días, en lo que se refiere a lo político, hay un silencio total. Yo creo que no se esperaban dejar de estar en el gobierno local, como así tampoco en la provincia, y en lo político hay un silencio total. Y después, lo que respecta a la ciudad, bueno, es una ciudad que tiene un nivel de obra bastante importante, con mucha falencia a nuestro entender y con mucho atraso en las obras, pero es una ciudad que tiene una obra importante que es el recambio de cañería, que empezó en dos gestiones atrás, hace ocho años atrás empezó a gestionar el recambio de cañería de agua potable, y hoy tenemos una ciudad que tiene varios inconvenientes en el tránsito, en el tránsito de los peatones en las veredas, y justamente ahora se está haciendo la zona céntrica y hay varias dificultades. Bueno, también observamos la calidad del trabajo que se está haciendo, que es algo que nosotros queremos. Próximamente vamos a tener una reunión con la empresa que licitó y se le adjudicó la obra, que es la empresa que subcontrató a otras dos empresas que están trabajando, y vamos a tener una reunión, ya la hemos pedido, para ponernos en conocimiento de parte de ellos qué es lo que están haciendo con la obra, porque vemos muchas desprolijidades que nos están cumplimentando las medidas de seguridad y otras tantas cuestiones que nosotros queremos que sean. En este caso, Esio, ¿cuál cree que ha sido el eje de su campaña por el cual los vecinos de Diamante optaron por su propuesta? Y escuchamos, sobre todo, nuestro trabajo de campaña fue escuchar a los vecinos, preguntarles qué es lo que querían, qué pasaba, qué necesitaban, qué es lo que veían que había que corregir, qué sucede en cada una de las familias, más allá de lo económico, un montón de cuestiones desatendidas en lo social, en salud y demás. Y además, nuestro eje de campaña fue trabajar mano a mano con el vecino. Caminamos dos veces toda la ciudad, los barrios, hasta el último rincón de la ciudad, y yo creo que eso fue lo que pudimos llevar un mensaje de esperanza para la gente, porque se le ha hecho entender como que lo que merecen es lo que tienen, y estamos muy lejos de tener lo que los vecinos merecen, ¿no? Las posibilidades, las posibilidades de trabajar, la posibilidad de ir a un hospital, de ser atendido, de ser escuchado, contenido, de recibir una prestación de un servicio como debe ser, hay un montón de cuestiones que hace muchos años se vienen haciendo mal. Bueno, y también a título personal de usted, ¿cuál es el mayor desafío en este caso para encarar la gestión municipal? ¿Dónde cree que está la principal urgencia? Y bueno, hay cuestiones que son inmediatas, como la prestación de los servicios, la refuncionalización de los centros de salud, que hoy están prácticamente sin operar, si bien tienen algún centro de salud, los centros de salud tienen algún profesional que va una o dos veces por semana, o sea, una cuestión de salud, uno puede esperar un turno, dos o tres días para ser atendido, no podemos obligar a los vecinos que transiten 30 o 40 cuadras, o tengan que pagar un remis, mil o dos mil pesos para ir a sacar un turno al hospital, y cuando llegan a tomar el turno ya están cubiertos, por ejemplo, los diez turnos que da el médico para ese día. Todas estas cuestiones hacen que tenemos una ciudad que no tiene un nivel de empleo bueno, no hay nivel de empleo de calidad, hay muchos vecinos que no tienen un empleo formal, y le hacemos gastar un montón de recursos en algo que no termina dándole una solución. Y bueno, después buscar la armonía con el empleado municipal, que yo ya lo he dicho en otros medios, tenemos que ponernos a trabajar entre los funcionarios políticos y los empleados de planta del municipio, ponernos a trabajar coordinadamente y armónicamente para poder prestar los servicios como debemos prestar, ya que tenemos un asfaltante de maquinaria, de equipamiento, las calles demasiado deterioradas para el tránsito de los recolectores, tenemos acá en la localidad de Diamante un solo regador, muchos caminos de tierra, viene el verano, hemos estado varios años sin regar las calles, hay un montón de cuestiones que hay que atender de manera inmediata, y después poder encontrar la manera de empezar a generar, ya sea por intermedio de una industria, que como lo manifestó Rogelio Frigerio, que iba a declarar el turismo como industria, nosotros también nos vamos a acoplar a esa ordenanza, a esa legislación, vamos a adherir a esa legislación para poder buscar soluciones para los posibles inversores, o para los que hoy ya están desarrollando algún tipo de actividad turística en la ciudad. ¿Cómo está viendo...? Queriendo generar, obviamente, queriendo generar posibilidades y mano de obra y puestos de empleo. Sí, por supuesto, la verdad que el turismo en Entre Ríos es realmente impresionante cómo ha crecido y bienvenido sea, si también desde las intendencias, desde cada localidad también se proyecta y se apunta hacia ahí para, bueno, justamente, no para seguir generando. Quería consultarle también cómo ve a nivel provincial esta transición que ya comenzó, la verdad es que yo creo que se esperaba que sea una transición ordenada, de hecho, ambos, tanto Gustavo Bordet como Rogelio Frigerio, han manifestado que se está trabajando justamente para no perjudicar a los entrerrianos. ¿Cómo ha visto estos primeros pasos del gobernador electo? Me parece que con cautela, con precaución de cómo hacerlo, pero yo lo veo bien y creo que la disposición que tiene Gustavo Bordet para hacerlo también es buena. Bueno, yo espero que tengamos la capacidad de hacer las modificaciones que tenemos que hacer y tengamos las personas idóneas para cada uno de los lugares que debemos ocupar. Bueno, nosotros estamos armando nuestro gabinete, en los próximos días lo vamos a dar a conocer, siempre buscando las personas idóneas, dejando de lado los compromisos, los compromisos de campaña, que prácticamente nosotros no los tenemos, porque siempre que hemos trabajado en política hemos trabajado con total libertad y sin pedirle nada a nadie. Entonces, buscando personas idóneas para ocupar cada uno de los lugares, porque vamos a tener que dar resultados y nosotros como cabeza de lo que sería la gestión vamos a exigir resultados a nuestros funcionarios. Así debe ser. Pareciese que esta frase que se ha destacado de Rogelio Frigerio de conformar el gobierno de los mejores también es algo que se traslada desde la provincia hacia los municipios. Obligadamente tenemos que hacerlo para ser mejor que lo que cansó a la gente y hacer las tareas como debemos hacer. Tenemos que dejar los compromisos, las amistades, los negocios de lado y debemos ponernos al servicio de la gente, de los contribuyentes que son los que sostienen el país, la provincia. En este caso, usted marca que hay varios frentes en los que tiene que trabajar dentro de lo que es la ciudad de Diamante. También, bueno, consultarle, ¿cómo está viendo al vecino de Diamante? ¿Está, bueno, con expectativas, también entusiasmado con el cambio de signo? Sí, nosotros vemos a los vecinos diamantinos contentos. Lo que nos manifiestan, incluso la gente que optó por acompañar otro espacio político, otro candidato, la gente está contenta. Nosotros sentimos como que la gente se liberó. Debíamos darle la posibilidad a la gente de tener otra opción para elegir. Lo pudimos comunicar, pudimos caminar la ciudad, lo pudimos comunicar, lo pudimos hacer entender y la gente no respondió. Ahora somos nosotros los que tenemos que responderle a los vecinos. En este caso, lo corro un poquito del escenario local y también provincial, todavía falta una definición más. Nos falta una nueva visita al Cuarto Oscuro el día 19 de noviembre. ¿Cómo está viendo, en este caso, estas instancias? Y también, bueno, ¿cómo ve el cierre ya para el 19? Bueno, yo creo que la elección presidencial va a ser muy pareja. Creo que hoy no se sabe a quién va a beneficiar el resultado. Y nosotros, como espacio político, nosotros tenemos acá en la ciudad, si bien conformamos el Frente Juntos por Entre Ríos, tenemos Unión Vecinal Diamante, que es un espacio político que creamos nosotros. No vamos a definir ni vamos a inclinar el apoyo a ninguno de los dos candidatos. El voto tiene que ser libre. Así que nosotros no vamos a participar de la fiscalización directamente, nosotros como dirigentes. Si hay personas que fiscalizaron para esta elección pasada y que hoy quieren fiscalizar, nosotros lo liberamos totalmente. Libertad de acción, entonces. Libertad de acción. Perfecto. Un poco también lo que también ha marcado Rogelio Frigerio a nivel provincial, esto de marcar completamente su neutralidad frente a lo que es este escenario. ¿Hay alguna particularidad que le haya llamado la atención de lo que va a ser la definición presidencial? Digo, algunos proyectos que han circulado o de la campaña misma que tal vez como, bueno, esto, la sorpresa. Sí, sí, obviamente. Hay manifestaciones y acciones que a uno le llaman la atención, pero bueno, la política es un poco así, los actores de la política son un poco así. Pero yo creo que el ciudadano aprendió, aprendió con la democracia y es responsable de lo que hace. Cuando uno conforma una lista, intenta elegir los mejores y siempre busca el bien para todos. Sea Massa o sea Milei los que le toque conducir el país, nosotros vamos a poder gobernar la provincia, vamos a poder gobernar las ciudades, porque yo creo que todos vamos a buscar el camino para salir adelante de este estancamiento y de las dificultades económicas que tenemos en el país. Y yo creo que uno de los grandes factores que van a ir corrigiendo al Estado va a ser sentarse sobre la caja, cuidar el dinero, hacer las cosas bien, ser transparentes. Nosotros vamos por esa línea y sea quien sea el presidente de la nación, vamos a gobernar igual. Última pregunta y por supuesto agradecerle muchísimo este tiempo dispensado para conversar con nosotros. Usted acaba de decir que la gente ha aprendido y que la democracia también tiene justamente estas reglas. ¿Considera realmente importante lo construido en estos 40 años de democracia? Si efectivamente todo se tiene que seguir manteniendo dentro de lo que son estos grandes acuerdos democráticos, independientemente de la fuerza política. No hablo de eso, hablo del peso de la República. Sí, yo creo que es importante. Yo creo que es importante que podamos mantenernos dentro de este régimen de la democracia y los errores nos van a ir haciendo aprender. Cuesta salir de donde estamos, va a costar, pero yo creo que los errores nos van a ir haciendo aprender a los argentinos. Y si no las correcciones no vienen de arriba hacia abajo, va a pasar como está pasando ahora. Va de abajo hacia abajo, desde los vecinos hacia arriba. Va desde abajo hacia arriba. Yo creo que la sociedad no va a dejar que volvamos a cometer errores y permanecer en el gobierno 20 años más, un espacio político que no le hace bien a la gente. Hoy, para mí la sociedad ha madurado. Yo camino activamente desde el año 2010, camino a la ciudad, hablo con los vecinos y ya no es tan fácil decirle votame porque quiero ganar una elección. Ya no es así. No, no, no. De ninguna manera. Yo empecé a militar en el peronismo federal con Jorge Bustin y caminamos, caminamos toda la provincia, días incansables caminando y aprendimos de él. Yo aprendí algo que me sirvió todo este tiempo, que es golpear la puerta, sentarse con el vecino, sentarse en la mesa, tomar un mate, hablar y tratar de escuchar y de entender lo que le pasa a la sociedad. Es importante. Y los barrios más carenciados, la gente más carenciada, está mucho más informada y participa de la política, del día a día de la política, tanto o mucho mejor que el vecino del centro de la ciudad. Lo sufre, sufre la política. El que tiene más carencia sufre la política. Ahí es donde tenemos que apuntar los recursos. Le agradezco muchísimo esta comunicación y también este registro que acaba de dar, que me parece en verdad muy, pero muy significativo en todo este contexto. ¿Cómo inició sus pasos por la política? Bueno, caminando y escuchando a la gente y frenando un poco también esta vorágine que vemos a veces, que nos hace perder también un poco ese eje. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que eso es lo que no debemos perder y ojalá nunca nos pase a nosotros, como un espacio que llega al gobierno, un espacio gente nueva, un equipo nuevo, de perder el contacto directo con la gente. No encerrarnos, no escuchar solamente a los funcionarios, sino que escuchar la realidad de cada uno en nuestro lugar.